Ay, no más, ¿por qué te gustó Civil War y Batman contra Superman te pareció una mala película? Significa que eres un fanboy No más, ¿quieres que el universo de DC haga malas películas para que tú, fanboy de Marvel, puedas tener todo lo que te encanta, ¿verdad? Así es como muchos de nosotros te vemos, estupidín Ok, dios amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y vamos a hablar de la película número 10 de mi lista de las películas más esperadas de todo el año Capitán América Civil War Y cuando las cosas empiezan a salirse de control, muchas personas empiezan a cambiar su forma de ver a todos los héroes que invaden nuestro mundo Incluyendo estos mismos Por lo que se trata de crear un acuerdo para poder tener a todos estos superhéroes bajo vigilancia, organizados, estructurados Principalmente liderados por Tony Stark Pero no todos están de acuerdo El Capitán América tiene una vista completamente distinta Por lo que bandos se van a formar Lo que podría terminar en una pelea de viejos amigos O más bien, una guerra civil ¿Qué les parece si hablamos de lo bueno? Bien, por primera vez en toda la vida voy a hacer una plática con spoilers en otro video Solo les voy avisando que es muy fácil hacer comparación con otra película de superhéroes peleando que salió este mismo año Pero no vamos a hablar de nada de eso aquí ¡Cine Wars grandiosa! Viejos los hermanos rusos sacudieron el mundo cuando lograron hacer el soldado del invierno Habían deformado el concepto de superhéroes para convertirlo en un thriller político ¿Funcionó? ¡Claro que sí! Todos aman al Cap 2 Y en esta ocasión regresan y están lejísimos de fallarnos Se nota que a estas personas les interesa más crear una historia que querer lanzar referencias o puñetazos entre héroes Los hermanos rusos hacen que este universo de Marvel se sienta más maduro Y siendo solamente una película de superhéroes en mayas Es capaz de presentar ciertos conceptos acerca de nuestra política, de nuestro gobierno, cómo funcionan las cosas También queridos amigos, otra cosa que amé absolutamente Todo el camino que se construyó hasta la premiere Era una pelea interminable sobre a qué equipo pertenecemos El choque de estrellas es grande Y algo que temía al entrar a la película Es que pensaba que siendo la película de Capitán América Iban a villanizar a Tony Ya saben, como el Cap es la estrella Pues ser y sus aliados tienen que ser los buenos y los demás los malos, ¿no? Seas el equipo que seas, la película es capaz de arrancarte de las garras de ese equipo y meterte al contrario O incluso arrancarte las dos y ponerte en medio Porque me gusta que Civil War es bastante completa al mostrarte las perspectivas de las dos personas Ninguno de los dos es idealizado Y ninguno de los dos es la completa perdición Puedes ver el sentido de la razón por la cual están peleando Los dos tienen buenos puntos Y en Civil War ninguno de los dos bandos se convierte en extremista Capitán América Civil War se siente más como una película de Vengadores que la era de Ultron Es un enorme elenco Podríamos pensar que es demasiado, que se van a saturar, que deberían calmarse un poco Si no, no van a poder balancear las cosas bien Oh no, querido amigo, cállate y deja que Civil War te muestre cómo se hace Estos son personajes que hemos tenido 8 años para llegar a conocer Así que no hay necesidad de explicar la razón por la cual cada uno está aquí y a qué bando pertenece Ya lo podemos inferir Vamos a enfocarnos más a nuevos contendientes Y también vamos a tener suficiente tiempo de cada uno de los Vengadores Es un caso como en el Señor de los Anillos Sobrecargados de personajes Pero depende cómo los usas o qué tan importantes son Por ejemplo, Agente de 33, Sharon Carter, esa No es los Vengadores Y aún así cada uno de los actores y los personajes están en la mejor forma de todos los tiempos Y no solamente estoy hablando de lo físico Este es un verdadero Capitán América tridimensional que a veces se podría pasar de mano Afortunadamente Tony Stark es más humano, se interesa más, muestra más afección y emoción Y deja de ser la bolsa de chistes caminantes en que se había convertido Anteman, el viejo Scott, fue quien más risas, gritos, de emoción se llevó en toda la sala Aparte de otro insecto Y bueno, creo que lo están esperando Pantera Negra es bastante cool Este sujeto es una clase diferente de héroe Es una persona más seria, más madura Que está en un santo camino de destrucción Este sujeto no va a aguantar porquerías de nadie En especial de un tipo que se parece mucho a Dross Y sí ¡Spider-Man! Y al principio me sentí como en otra dimensión, en un mundo paralelo Porque me había acostumbrado a Andrew Garfield O sea, a la mala vida Y luego este chico llegó siendo un nerd Pero también gracioso y encantador Pero un nerd Luego apareció con el disfraz Y se robó todas las escenas de la pelea en el aeropuerto Sigo creyendo que Capitán América 2 tiene las mejores escenas de acción en general Pero la escena de pelea en el aeropuerto de Civil War Es la mejor escena de peleas en una película de superhéroes, de cómics De lo que sea que sea filmado de toda la historia Tanta adrenalina, tanta explotación Todos los personajes logran mostrar todas sus habilidades por las cuales son conocidos El precio de entrada vale completamente esos 15 minutos Sí, Capitán América 3 es una excelente película Pero creo que no es perfecta Quiero decirles que no todo el conflicto que hay entre el Capitán y Iron Man Es tan profundo como pensábamos Todos nosotros que hablamos del tema de sus ideologías Supusimos escenarios más profundos, más filosóficos Más interés común, más políticos Las razones por las cuales pelean y no razón son bastante claras Pero quizá bastante simple Hay varios motivos para cada uno que los empujan a pelear Pero siendo tantos, creo que constantemente están cambiando las razones por las cuales están peleando Pero ninguna se utiliza como trascendental Para que realmente esto sea serio Eso te hace dudar mucho la credibilidad de los dos como líder Y esencialmente la película es una pelea de bandos Y hablando de seriedad Todos pensábamos que esta es una pelea que ocurre porque no hay ninguna otra salida Aparte de la pelea final Las peleas verdaderas son verbales Pero es como perro que ladra no muerde Si están mordiendo pero es una mordida controlada No están peleando porque realmente quieran detener al otro Sé que no quieren lastimarse, que son camaradas Pero no se supone que esta es una guerra No se supone que deberían estar atacando con todo lo que tienen para poder triunfar en lo que creen Se controlan y no buscan detener Y algunas veces parece que ni siquiera buscan bloquear al otro Como si solamente estuvieran peleando esperando que algo ocurriese y que los detenga Ya que no quieren hacer esto Eso es bueno y realista Pero a veces el sentimiento de batalla se ve nublado con toda la comedia que hay alrededor Son buenos chistes Pero están a la mitad de la guerra Están peleando, por Dios Y saben, quizá muchos estén en desacuerdo conmigo Y a pesar de que me encantó su participación ¿Qué está haciendo el hombre araña aquí? No hay razón válida por la cual un niño de 16, 17 años Estén peleando en una guerra contra hombres, adultos, dioses, monstruos, arqueros Spider-Man se integra de la nada Y luego se va de igual manera Porque ya cuando finalmente la gran pelea va a suceder Es cuando se ocurre llamarle Para complacernos a todos Al igual que cierta parte de los problemas de Tony Y algunas de las razones por las cuales pelea Es medio conveniente Y ya el último problema que tengo con Civil War Es el cambio brusco de tono a través de la película Y cómo tratan de combinarla con este género de superhéroes Y veamos a películas como Los Vengadores Civil War trata de combinar dos mundos diferentes A pesar de que es el mismo universo Pero cuando la película comienza como algo más serio Algo más maduro Y luego se interrumpen algunas cuantas partes Para ser graciosa Introducir más personajes de cómics No siempre encajan las dos bien Pero queridos amigos Como conclusión final Miren, yo sigo creyendo que El Soldado del Invierno Sigue siendo la mejor película de Marvel Pero Civil War podría ser la segunda o la tercera Es una película que maneja temas más serios Para ponerse a pensar Aprovecha y recoge los frutos de personajes Que ha estado plantando durante un largo tiempo Y nos da uno de los mejores blockbusters del año Dándonos a héroes en su máxima forma Una verdadera razón por la cual están peleando Escenas de acción nunca antes vistas Quizá a veces debió de haber mantenido el tono serio Y podría ser que aprieta algunas cuantas líneas de trama Para futuras películas Sin mencionar que a pesar de que las escenas de pelea Son bastante detalladas No están tan bien filmadas como yo recuerdo Hacen buen uso de cámara en movimiento Pero es cámara en movimiento Aun así, Civil War presenta una batalla En la cual sí te quieres enlistar Mi calificación final para Capitán América 3 Civil War es un 9.3 Queridos amigos, ahora es su turno Quiero que abajo en los comentarios Me digan a qué equipo pertenecían Y a qué equipo pertenecen ahora Ya que han visto la película Recuerden que también voy a subir una plática con spoilers Y pondré el link justo aquí cuando ya esté listo el video Como siempre pueden encontrar los links para todas mis redes sociales Abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más ¡Suscríbete al canal!